¡Gracias! 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 Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Muchos me preguntan ¿Cuál es el detalle? Una vez me dice Con el mismo tiempo No me invierta a ti ¿Por qué te caes No te apretes A esto que es tu sabiduría La calle No te vienes 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 ¡Claro, bruto! ¡Claro, bruto! ¡Claro, bruto! Yo soy un palito fuerte Rejo de la calle De la universidad Yo soy de la calle Y me voy para la calle No te vienes Es de la calle Y me voy para la calle Y me voy para la calle Oye, bruto! Yo soy de la Bahaca de Malacro, de Bahaca Morte, donde quieras hoy. Yo soy de la calle y me voy pa' la calle. Dale, 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 yo quería jugar echar, yo soy de la calle y me voy pa' la calle. Alción que me toca más al estilo y te bailo te dejo atleto. Yo soy de la calle y me voy pa' la calle Yo soy así, al cantorar, de musicar Yo soy de la calle y me voy pa' la calle Dame que dame, dame que dame Yo voy a la calle a jugar ya Mira, espínate ya, a yo voy a la calle Ahí, mi abuja Yo soy de la calle y me voy pa' la calle Me voy pa' la calle Yo soy de la calle y me voy pa' la calle ¡Adiós! 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 Yo me voy, pa' la calle yo me voy Yo me voy, pa' la calle Yo me voy, pa' la calle Yo me voy, pa' la calle yo me voy ¡Suscríbete al canal! 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 Agua, agua fresca y brindada Que el sol quiere lo que te llena Y quiere mañana Agua, agua fresca y brindada Para curum, 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 curum Quiere mañana Agua, agua fresca y brindada ¡Enciende! ¡Fuerte todo el mundo, viernes! ¡Agua! ¡Fuerte todo el mundo, viernes! ¡Una, dos, tres! ¡Agua! 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 ¡Fuerte todo el mundo, viernes! ¡Agua! 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 en el honor de escuchar el talento de antonio y los que no te vayan nos ayudan con la clave que hace, pero todo el mundo lo que quiera no es una obligación vamos a bajar un poquito, nos falta la clave un segundo, bien, bien, que se sienta ok, volve un segundo, 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 bien, que se sienta un segundo, bien, que se sienta ok, volve 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 ok ve ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Sepasen ustedes que lo están viendo en el globo de radio Tú me dirigiste a parar en mi local La manera de adentrar Pero tú no sabes vivir que soy la llave Que no canto simplemente por cantar Si no supe que ante noche con algún par Te invito a donde joven o a su arachar Cuando te conduce a la tumba Los ruperos que yo puedo escuchar Ya no dicen que el refrán piensa de saber Y no tienes que decir, da bueno ya Aquí no hay pa' que la rumba no se acabe La alegría poderosa es mi cantar Aquí no hay pa' que la rumba no se acabe La alegría poderosa es mi cantar Baila por mi No hay pa' que la rumba no se acabe No hay pa' que la rumba no se acabe No hay pa' que la rumba no se acabe No hay pa' que la rumba no se acabe La alegría poderosa es mi cantar La alegría poderosa es mi cantar Lula canto yo, si me salen buena rumba Rumba, 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 esto de rumba Lula canto yo, si me salen buena rumba Dame un toque de tambor, para que venden y recorren Lula canto yo, si me salen buena rumba Lula canto yo, si me salen buena rumba Ahora que me rumba en tensa, ven conmigo a para que venden y recorren Vaya, Fabrino, para ti ¡Fusilame! Lula canto yo, si me salen bastante Buenas noches Que crece de rumba En otro nivel, a otro nivel Luisito me va a volver a cantar En otro nivel, a otro nivel Luisito me va a volver a cantar En otro nivel, a otro nivel Luisito me va a volver a cantar Se goza la buena rumba Esa es la histeria Pa' que te lo metes Llegué hasta tu casa y la puerta Un milagrido de un perro grande Así vienen los minutos Llegué hasta tu casa y la puerta ¡Suscríbete al canal! 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 Saquen la nota para afuera, no se queden con eso adentro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! 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 Te me fue y haré Se va a chorar La mujer que yo quería Se fue y me abandonó ¡Oh! Me dijo que ella querida Alguien mejor que yo Como yo sufrí Como yo lloré Cuando la vi Que se me lloró Pero antes que dice la vi Que tú a mí Vas a volver Y se tú a reír Sin ocasión Y tal como se lo dije Así mi sufrido pasó Y tal como se lo dije Así mi sufrido pasó Aquel me llamó Aquel me llamó Que todo es algo mal Aquel me llamó Que todo es algo mal 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 Como yo lloré Aquel me lloró Y tal como se lo dije Así que me averteñaré, sufriendo y buscándome Y como te lo advertí, la dimensión me fue Así que me averteñaré, sufriendo y buscándome Y aunque te quiten la ropa, contigo me vamos a regresar Así que me averteñaré, sufriendo y buscándome Y aunque te quiten la ropa, contigo me vamos a regresar Y aunque te quiten la ropa, contigo me vamos a regresar Así que me averteñaré, sufriendo y buscándome Tú estás sentada, porque tú no estás sentada, no llegaré Así que me averteñaré, sufriendo y buscándome Y como te lo advertí, así que me averteñaré Así que me averteñaré, sufriendo y buscándome Así que me averteñaré, sufriendo y buscándome Y llorando Que te despertó, te odio, es lo que tú has querido Y te desoyaré, o llegaré Buscándome Y llorando Tengo tu trabajo, yo, ya no te perdonaré 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 O llegaré buscándome Llorando Sufriendo Sufriendo Aquí buscándome Ya me soñaré Porque querés Buscándome Llorando Llorando Ya me soñaré Buscándome Llorando 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 Ya me soñaré Buscándome Llorando 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 Ya me soñaré Buscándome Llorando 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 Ya me soñaré Buscándome Llorando 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 Ya me soñaré Llorando 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 Ya me soñaré Llorando Llorando Olvíname Viene esa mano para Luisito Carrión Compadre Compadre Elvin Elvin Siempre me hicieron Yo voy a estar bendito Se acabaron las marquillitas Ya tú sabes que hemos cumplido Con el público Complacido mi gente El chévere El complacido Mañana Estamos compartiendo aquí bien chévere Mañana vamos a estar compartiendo Con Grony Soler Ernesto Padre, su orquesta Y Al Garete Así que los invitamos a ustedes Para que mañana se den cita A compartir Mientras tanto un poquito de música Es lo que recogemos a la cablería